bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer una margarita de mango y chamoy mango y chamoy venga vamos a por ello tengo la voz un poco tomada porque acabo de soltar un trancazo de esto de dos semanas joder uff ha dejado polvo eh copa margarita le vamos a echar de chamoy mira dos oncitas vale 60 mililitros de chamoy dos oncitas lo echamos primero una por ahí y dos 60 mililitros de chamoy venga esto fuera y con vuestro permiso voy a ponerlo por aquí voy a poner esto por aquí también acordar los libros barman en red cuatro libros espectaculares de coctelería licor de biter de todo la mejor colección de coctelería una pasada más cositas pues coctelera la coctelera vamos a echarle jugo de limón de jugo de lima jugo de lima de jugo de lima nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros tres cuartos de onza 22 mililitros de jugo de lima no nos lleva un jugo de mango que nos lleva de jugo de mango una onza que son 30 mililitros de jugo de mango una onzita jugo de mango ahí una onza luego nos lleva un sirope de agave si no tenéis sirope o miel de agave le podéis echar jarabe de azúcar vale que nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros tres cuartos de onza vamos a por un tequila que de tequila blanco nos lleva dos onzitas 60 mililitros de tequila blanco y echamos unos hielos unos hielitos le damos un agitadito y ahí muy fácil y todo es muy sencillito margarita del mango y el amor y ya lo tenemos aquí y esto por aquí vamos a coger la copa donde hemos puesto voy a coger un colador aquí vamos a coger la copa le echamos un poco de hielo picado vale un poquito de hielo picado echamos un poco de hielo picado echamos la mezcla qué cosita qué cosita qué cosita e fijaros qué cosita venga decoramos con un poquito de lima por ahí mismo y le ponemos una una cuñita de estas de de manguito por ahí vale pues ahí venga una decoración con lo mismo que hemos usado los productos pues ahí lo ponemos espero que os guste la margarita de mango y chamoy ahí la tenéis muy rica espero que la probéis que la disfrutéis y sobre todo que seáis felices chao